¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya lo han mirado ustedes? Tuvimos la oportunidad de verlo ayer y yo... ¿Y qué les parece? Bueno, te mueves sentimientos, alegría, cantas y hasta una que otra lágrima también. Todas las emociones positivas y buenas. Y a mí lo que me encanta más es, aunque usamos el mismo pantalla de 19,000 pies cuadrados que está hecho de agua, más de 1,200 fuentes que algunas disparan cañonazos de agua hasta 200 pies de altura. Imagínense, el Mickey's Fun Wheel mida 150 pies de altura. Entonces, tantito más arriba. Es algo que, como ustedes dijeron, muy emocionante, muy rico, porque utilizamos más de 120 carácteres de Disney películas animadas, de 30 películas de Disney Pixar o de puro Disney. Entonces, hay algo para toda la familia. ¿Cuál, Christian, a ti que te gustó mejor? Bueno, a mí me pareció genial, me pareció súper fascinante la forma en la que combinan todos estos temas clásicos de Navidad, con todas las películas de Disney, que como comentaba Armando, los sentimientos a flor de piel y las lágrimas, obviamente. Y me parece, claro que me parece espectacular que cada año y cada vez que han hecho un World of Color diferente, innovan de una manera impresionante, que uno, la verdad, se queda sin habla de todo lo que alcanza a apreciar. Es mi show favorito, definitivamente, de Disney Live Resort esta temporada. ¿Y usted, Armando? Bueno, realmente, la música, creo que te quería preguntar y comentar también, la música me llamó mucho la atención, que podemos escuchar varios temas. Cuéntanos un poquito de a quiénes podemos escuchar. Digo, obviamente, la idea es que la gente venga a verlo y lo presencia en vivo, pero cuéntanos un poquito para dejarles la idea. Para la gente, pues, a mí me gustó Elvis Presley, Blue Christmas, Dean Martin, Let It Snow. Pero el que me pegó a mí muy sentimiento fue el Nat King Cole, The Holiday Song, Christmas Song, porque en eso regresé a mi juventud. Totalmente. Totalmente, porque recordé cuando escuché esa canción, en la casa, siete, ocho años, los tamales cocinando, los buñuelos estirando, el fuego en la chimenea, lo frío, el chocolate calientito, y el sentimiento que uno está seguro, alegre, contento y con la familia. Sí, y eso solamente con una cancioncita de un espectáculo. Totalmente, es un viaje de emociones completamente. Claro que sí. Ahora sí que un rollercoaster de emociones. Mi parte favorita fue el dueto de Michael Bublé con Idina Menzel. It's Cold Outside está súper padre. Yo creo que definitivamente tienen que presenciar este World of Color, que está impresionante. Claro que sí. Eduardo, cuéntanos un poquito, ¿dónde la gente puede tener más información? Oh, visiten DisneylandEspañol.com para más información, o DisneylandLatino.com, porque así pueden preparar, porque como el Disneyland Resort ahora está grandísimo, no se puede hacer todo en un día. Entonces prepárense mínimo dos, tres días, porque hay tres hoteles, dos parques, es increíble. Y una recomendación nada más a la gente, cuando termine el show, no se vaya, porque van a ver corazones volando por todos lados en el cielo. Así es, pues eso es todo. Muchísimas gracias, Eduardo, por la información. No te lo puedes perder, visita el Disneyland Resort en esta temporada navideña. Regresamos al estudio. Muchas gracias. Gracias.